Bien, ahora tenemos que hablar acerca de este tema de gran interés para todos, la llegada de las vacunas. Clara, estás con la coordinadora de las regiones sanitarias. Por favor, queremos detalles acerca de lo que será la aplicación inmediatamente una vez que las vacunas lleguen a nuestro país. Buen día. Buen día, Carolina. Vamos a saludar ya a la doctora Doris Roy para trasladarle todas estas preguntas con respecto, doctora, a la llegada de las vacunas. Hablamos de 4.000 dosis que llegan mañana y posteriormente ya la aplicación que sería a partir del lunes, tenemos entendido. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Sí, este es un adelanto para la primerísima línea y el lunes iniciaríamos este proceso para esta primerísima línea, ¿verdad? De las personas que están trabajando en nuestras terapias COVID preferentemente. Contanos, doctora, cómo va a ser a partir de mañana desde el transporte, las vacunas y posteriormente cómo va a ser la organización también para esta aplicación ya. Está garantizada la cadena de frío desde Rusia hasta el almacén porque esto es un servicio como fue una gestión de adelanto de lo grande que puede hacer un número pequeño relacionado a nuestro personal que está ahí en primera línea en la batalla. Viene desde ya con un servicio de DHL que llega hasta el almacén central conservando la cadena de frío y desde ahí ya están los refrigeradores de menos 20 grados a nuestros vacunatorios, ya están los termos de transporte y de esa forma van a llegar a nuestros centros vacunatorios. O sea, desde el almacén central hasta los centros vacunatorios. Hablamos de 2.000 médicos que van a vacunarse porque se hablan de dos dosis, doctora, para que nos explique también eso. Sí, son 4.000 dosis pero es para 2.000 personas. Vienen en frascos diferentes, vienen en multidosis de 5 dosis, necesita media hora de descongelarse a temperatura ambiente, no puede pasar más de dos horas para la utilización de todo el líquido de la vacuna que está dentro de ese frasco. En un intervalo de dos dosis, la segunda dosis debe aplicarse a las tres semanas de la primera dosis. Nosotros vamos, una vez que le llegue el mensaje al personal de salud, acuérdense que no son solamente médicos, pueden ser enfermeras, el personal asignado a nuestras terapias, una vez que le llegue el mensaje que le va a llegar este fin de semana a las personas que se van a vacunar, una vez que les llegue el mensaje, llegan al centro vacunatorio, se hace la aplicación, entran dentro del registro nominal y se les da la fecha ya de la segunda dosis. Para entender un poquito la selección, ¿cómo se hizo, doctora? ¿Cuánto más o menos se describieron? Cerca de 30.000 tenemos entendido. Ahora mismísimo, en este mismo instante, 31.333, ¿verdad? A esta hora. De estos 31.333, cuando uno entra en el sistema de registro, nos permite seleccionar el tipo de servicio. Y al seleccionar el tipo de servicio, uno puede poner terapia. Entonces, si uno está trabajando en un pabellón de contingencia COVID, que es para nosotros real, le llamamos de reanimación COVID, o una sala COVID, o está trabajando en una UTI, a nosotros le llamamos a adultos, ¿verdad? Terapia intensiva adultos COVID o terapia intensiva pediátrica COVID, nos permite el sistema filtrar todas estas variables por nivel de exposición de riesgo y de esa forma contar con la información de cuántas personas tenemos asignadas en nivel de riesgo de exposición, ¿verdad? ¿Cuántas personas quedarían, doctora, de estos personales de blanco que necesitan también de forma tan urgente como estos 2.000 primeros en primerísima línea hablando siempre? Si hablamos en primerísima línea, depende mucho de la cantidad que se vayan registrando, ¿verdad? En este mismo instante, si nosotros sacamos un número que nos permite el tablú, ¿verdad? En el sistema, por eso cerré yo a las 8 de la mañana, existen 1.932 personas que están entre UTI COVID, UTI pediátrica COVID y pabellón de contingencia. Eso es lo que nos tira el sistema en este mismo instante. Entonces, 1.932 personas están ya en esa primerísima línea registradas. Correcto, Clara. ¿Cuándo llegarían las demás vacunas, el otro lote? No, no tenemos esa información. Siempre decimos que el señor ministro va a ser el que siempre va a informar la llegada de las vacunas de todo lo que tenemos trabajado dentro de lo que son los acuerdos bilaterales y el mecanismo COVAX. ¿Alguna consulta, Carolina? Correcto, muy clara la explicación de la profesional, así que ya nos quedamos atentos para el momento en que lleguen estas primeras vacunas que, por supuesto, serán destinadas a aquellos trabajadores que están en terapia. Agradecemos el contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!